¿Qué es el reglamento de tránsito? Vamos a ver si de verdad la gente de tránsito lo conoce y también los ciudadanos. ¿Sabe usted qué día entra en vigor el reglamento de tránsito del Distrito Federal? El día 15 de diciembre. ¿El 15 de diciembre? ¿No? 15 de diciembre. Tengo entendido que es a partir del día 15 de diciembre. El día de hoy. El día de hoy. El día de hoy. El 7, ¿no? El día de diciembre. ¿El Federal? Pues sé que es a principios del año que viene. Este, creo que es el 25 de diciembre, ¿no? ¿Conoce algún artículo? No, no lo conozco, pero sí he escuchado. ¿Conoce algún artículo nuevo? Que da vueltas a la derecha. Ahí traigo el nuevo reglamento, pero no le he ido todavía. Audio, no podemos llevar en la música alta, no podemos hablar por celular, vuelta a la derecha y ya se terminó. Sí. ¿Como cuál? Yo creo que, por ejemplo, no te obligaron a que uses casco, que no va a ser reglamentario. Y digo, eso está mal, porque realmente por la propia seguridad del turista debemos de creerlo. El de hablar por celular. Por lo que cambien, ¿no? Por lo de la moto, que es lo que soy informado, es traer el casco, gobles, este... Y lo que es, este... sentidos contratos. Ah, estoy teniendo. Uno. Bueno, que no sé. Ya se prohibió dar cuenta también. Pues bueno, a mis espaldas está un punto de revisión de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes están checando todos los vehículos, que traigan licencia, que cuenten con verificación. Y esto viene a dar muchísimo al traste con el tema de la nueva entrada en vigor del reglamento de tránsito este próximo 15 de diciembre. Y pues, en efecto, ya lo están revisando. Nosotros hemos checado que hay automovilistas que conocen y hay quienes desconocen el día en que va a entrar en vigor este reglamento de tránsito. Lo que sí es evidente es que hay que andar perfectamente bien en regla. Esto para los automovilistas que transitan en toda la zona del Distrito Federal. Si no, por supuesto, se van a encontrar con este tipo de filtros, quienes estarán llevando a todos los vehículos al corralón, todos aquellos que no cumplan con las normas del nuevo reglamento de tránsito. Para 724 Noticias, Israel Lorenzana.